Música Encontrarte alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza Aquí es una tarea, nada fácil, donde tú eres Cuida Con el que está mi corazón, que tú a mi corazón Con el que está mi corazón Para que de repente de mi corazón No haces que el niño ya tenga razón No haces que el niño ya tenga razón Tú eres un agua, está verde del cielo Te quiero, te quiero, que me quieras Porque como tú me ganas Me acudiste en esta tierra Que me haces más buena Me haces que el niño ya me pone a temblar No me metí bien Sin razón ya me убийamente No me metí bien Y aquí está mi corazón No me metí bien No me metí bien No me metí bien En este camino No me metí bien No sé No me metí bien Tienes mi razón de ser Por eso te quiero, papá No es mi tomada o en cada quien Me agradece si te quiero Me quiero porque quiero, yo te quiero Yo te voy yo, me conmigo, no te quiero Y esella que tengas con el corazón Yo no recuerdo el tiempo que se espelde Yo quiero vivir y la cansan Yo no doy dignidad Y no es mi paz Es por mi tarea de tu sangre Y en tuán serkido Todo with mi mente No sé, me voy a mirar con él a la mano Y no solo te sé Porque abajo Ella es mi razón ¡Gracias!